de mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional a todos que tanto la necesitamos para afrontar nuestras situaciones y tener buenas decisiones, inteligencia es lo que pedimos al Todopoderoso Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana informaciones, entrevistas, análisis, en fin, un contenido repleto de informaciones precisas y veraces Damos la bienvenida a Fulvio Ureña, nuestro compañero, buenos días Fulvio Muy buenos días Francis ¿Cómo te amanece? Ya estamos en Marte 14, nos amanece bien, gracias a Dios, con lluvia Así está la parte norte y la zona oriental del país Y gracias en nombre de todo el equipo de mañana a ustedes por permitirnos compartir este contenido Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná La provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas También al Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41, con la olímpica ciudad de La Vega Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca, también al 46, que nos abraza con Santiago, la ciudad de los 30 caballeros También al 1014, para todo Estados Unidos a través de Canán, en diferido, a partir de las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo, con su trabajo honesto y fuerte De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que nos dice que para el día de hoy, los incrementos de nubes van a estar presentes Nubes cargadas de humedad, gracias a la presencia de una onda tropical Que está circulando por la zona oriental de nuestro país hacia la zona, hacia el oeste Esta onda tropical, también asociada a los vientos del este Están arrastrando campos nubosos cargados de humedad Que favorece un aumento, un incremento en las posibilidades de lluvia Ya en la zona norte y zona oriental, las principales ciudades amanecieron con lluvia refrescante Especialmente la zona norte, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza Se estarán registrando estos incidentes de lluvia creciendo en la tarde y la noche de hoy Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir en nuestra geografía nacional Durante el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Muchas gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo, un cambio drástico Si, favorable, bendiciones en lluvias Así es, esperando que ya definitivamente el ciclo del polvo del Sahara se aleje lo más que pueda Porque nos produce como una distorsión de lo que debe ser la nubosidad real El polvo del Sahara tiene sus picos en los meses de julio y agosto Pero todavía en septiembre se siente nuevamente el domingo Vuelve Podamos tener incidencia otra vez del polvo del Sahara Bueno, a nosotros entonces concientizarnos cada día Para ir adaptando nuestra forma de vida y el medio ambiente Y producir menos impacto a la naturaleza Así es Para que no nos trate como nos está tratando Lo que está causando impacto es la soberbia de los funcionarios Da pena Y también el oído sordo del mismo presidente Ante la marcha, ante esa expresión de pueblo Eso da pena Por la soberbia no lo deja escucharlo Parece lo que está sucediendo Y quien no oye, quien no oye, Francis, no entiende Y quien no entiende, no atiende Para poder entender el pueblo hay que escucharlo Mira, hace mucho tiempo Yo acuñé una idea, un razonamiento En el sentido de las protestas Que son comunes o fueron comunes en un tiempo En San Francisco de Macorís Y decía, más que verse el funcionario atacado Por planteamientos que se hacen Válidos Con una condición Una condición Fundamental La de interactuar Entre el pueblo Y el gobierno Si el gobierno Continúa el trayecto De hacer creer Que como andan Es como debe el pueblo Aceptar Y el pueblo insatisfecho Creo que andan por mal camino En el día de ayer Se despacha Búsquelo en el periódico Hoy Y en otros periódicos El señor Gustavo Montalvo Pidiéndole al pueblo Que dejen de criticar En las redes sociales Al gobierno Que nos integremos a la iniciativa del gobierno Y yo le pregunto Señor Montalvo ¿Dónde puedo ir a inscribirme Para ayudarle a usted A callar a este pueblo Para ver que es lo que usted busca? Quisiera hacer el ejercicio Con ustedes Para que este pueblo No reaccione A la presión Del estado Ayer los periódicos Que trajeron Trajeron consigo En la portada La marcha verde Que era la noticia El gobierno Y ojalá que el productor Nos pueda conseguir Fotografía De los periódicos principales Nacionales Que salen escrito No los digitales Eso vino con camisa de fuerza Como yo le digo Trajeron una camisa de fuerza Porque vino revestido con unas hojas De portada y trasera Es decir, el contenido del periódico Dentro Y revestido de las obras del gobierno durante seis años Como una revista, Francia No, como muestra del poder que tienen Sobre la comunicación Que pagan Y sobre todo En manos de quien está el cuarto poder Que significa Informar Y llevar la expresión Y difusión del pensamiento A todo el pueblo dominicano ¿Y quién lo pagó? Quisieran ellos Que aquí nadie Dijera nada Y aplaudiéramos Jure ¿Y quién lo pagó, Francia? ¿Quién pagó esas publicaciones? Dicen ellos que es el Estado A través de su medio de comunicación Pero es el pueblo Un Estado que no tiene en el presupuesto El afamado y mencionado Hospital Regional de San Francisco de Macorís Que recientemente el día 3 de agosto Fue llevado supuestamente a licitación No sabemos los resultados Pero es lo que hay Y dice Montalvo Que no debemos criticar Bueno, por otro lado Dice también José Ramón Peralta Que eso fue un fracaso Esa marcha Y también Monchi Fadul dice que Y lo dice también Este, Domínguez Brito Que nuestro presidente Danilo Medina Es el hombre más honesto Que tenemos en República Dominicana Y con voceros así Alejandra Izquierdo Dice que eso es una necesidad Urgente De que se mantenga Ya lo dijo Mirri aquí también También dijo La senadora de Dajabón La flamante senadora de Dajabón Que debe de continuar Yo creo que el ego Y los tormentos de Danilo Todos quieren hacerle el coro O quieren hacerlo sentir mejor Porque ellos parece Que le prometieron demasiado A Danilo Medina Y que tienen al pueblo Apabullado Y al ver las reacciones Al ver nuestro comentario Parece que Danilo Le ha reclamado a todos Y lo que se busca ahora Que cada funcionario De su partecita Para que se mueva Y se concrete Lo que el pueblo Debe de decir Lo fuerte Lo fuerte de esto Franci Que esto Fue compartido Por 17 millones de personas Y impactó A 175 millones de personas El asunto De la marcha verde Ahí está Franci Esto aparecía En todos los periódicos De la población nacional Grandes Los Grandes logros dominicanos Eso aparecía En todos los periódicos Pago Pago por el pueblo dominicano Es decir Cuando usted ve Que la noticia E información Ese mismo periódico Contiene dentro Todas las noticias Informaciones Más importantes Que trae cada uno De esos periódicos En ello está En cada uno Con excepción Creo de algunos De ellos Que puso Minimizó Lograron Que minimizara Porque hay periódicos Y directores Que tienen buena Buen tacto Para comercializar Y minimizaron La marcha verde Como información Que creo que es Una de las oportunidades Del estado dominicano Demostrar Que es tolerante De esta forma Muestra intolerancia De esta forma Si permitiese Que los periódicos Y los medios Llevaran la información Y compitiera La información Con la que ellos Quieren Imponer Se viera un poco Más elegante Más respetuoso De la libertad Y expresión Del pensamiento No es cierto Que todos Los dominicanos Votáramos Por Danilo No es cierto Que todos Los que votaron Por Danilo Están conforme Con Danilo Y con ustedes Vayan entendiendo Que su propio Partido En las bases Aborrece A los injertos Vale decir Gonzalo José Ramón Gustavo Ninguno de ellos Ha producido Bienes políticos Partidarios Ni de base Ninguno Quizás por eso Son tan intolerantes Pero que pena Que Danilo Medina Se deje guiar Por estos Individuos Que han planificado De forma absurda La comunicación Del Estado Tratándolo Al pueblo Como guiñapos Como estúpidos Y una cosa Importante De Fran Si por cada persona Que estaba ahí En la marcha verde Detrás de esa persona Habían 5, 6 o 7 Que no pudieron ir Que los sentimientos Se identifican Con la necesidad De que aquí Se le ponga fin A la impunidad De que aquí Se le ponga fin A la corrupción De que aquí Se respeten Las leyes Que haya Régimen de consecuencia Tanto en el tema Tanto en el tema Que tú siempre Enfatices En el tema Fronterizo También como en el tema De la seguridad Ciudadana Que no hay recursos Muchos como yo Que no hay recursos No hay recursos Para atender Condiciones Prioritarias Del pueblo dominicano Por la corrupción Por la impunidad Porque todo el que llega A posesiones y meras En el estado Lo que quiere Es repartírselo Miren el CEA Como está Miren Corde Como está Miren lo que pasó Con de Andino Peña En el metro Y ni siquiera Ya se menciona Y así Todos los demás casos Esa situación Es la que identifica Este pueblo A caminar Exigiendo De una vez Y por todas De una manera Cívica Entiéndanlo Julio Amable Televidente Participemos Como ciudadanos No dejemos De criticar Lo malo No dejemos De decir Lo que nos molesta Hagamos La advertencia Que alguien En el estado Debe escuchar Alguien En el estado Debe escuchar Porque los tiempos De la tiranía Lo dejamos atrás Los tiempos De la tiranía Lo dejamos atrás Y por más Que forcen Por más Que hagan No van A callar Las voces Que disienten De ustedes Que disienten De su práctica De su forma De gobernar De su forma De apañar Lo malo Y de su forma De solamente Hacer ver Por vía de ustedes Lo malo En los otros Quítate la viga De tu ojo Para que puedas Quitarle La del otro Es eso Da pena Que funcionarios Abiertamente Pidieran Busquen el periódico Gustavo Montalvo Un hombre Seco Frío El poder Tras El trono Déjense De criticar Le dice Al pueblo Dominicano En redes sociales Y entre amigos Al gobierno Quizás sea Una advertencia O una amenaza Fulvio Bueno Bueno así En estos comentarios Dejamos abierto Nuestro espacio De mañana Porque este Es un espacio Democrático Un espacio Donde informar Es nuestra Responsabilidad Pero de forma Veraz Decirle a nuestros Amigos Que hoy Se estará Conociendo Medida Preliminar Que se llama Medida de coerción Al chofer Al chofer Pirulo Aquel Del hecho Que lamentablemente Pasó frente al ayuntamiento En la protesta De los choferes Y hoy Telenor Va a estar Cubriendo En vivo Todas las incidencias Hay en el palacio De justicia Manténgase en contacto Hay más En de mañana Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón De clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan Aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno De la república Dominicana Hace 35 años Nos convertimos En el soporte De los que nunca Se rinden Como el innovador Que piensa Que no todo Está hecho Y siempre busca Crear algo nuevo El fajador Para quien los límites No existen Y siempre deja Una sonrisa En la cara De todos 35 años Haciendo mejores Historias Juntos Banco Ademi El banco Que da la mano Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas óptica Máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas Económicas En pastas Y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo Son equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Máxima Visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica Máxima Visión ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente Con el Porvenir? Llegan los lunes y martes De frutas y vegetales Con descuentos Desde un 30 Hasta un 50% Dos días con precios Más baratos que en el campo Además Los miércoles de carnes Pescados y mariscos Con hasta un 30% de descuento Comienza la semana Ahorrando con el Porvenir Ahora más grande Y más barato Más baratos que en el campo En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Supermercado Almanzar, comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo, ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria. Cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guardias. Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanzar, comprometido con la educación. Calle Principal, número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y continuamos informándole y dando todas las incidencias. Recordarle que hoy es el juicio preliminar al caso del chofer Pirulo de Villarriba, que se va a tratar aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Y Telenor estará cubriendo todas las incidencias. De aquí de mañana también nuestros reporteros estarán directo reportando las incidencias a principio de mañana. Bueno, ya se escucha la música de Vladimir Paula y le damos paso para ampliar toda la información y ver cómo amanece el país y el mundo. Buenos días, Vladi. Buenos días, Francis. Buenos días, Pulvio. Buenos días, buenos días, hermano. Buenos días para ustedes. Gracias por estar en sintonía. Gracias por conectar, ¿verdad? En este espacio ya de las noticias de mañana. ¿Todo bien, hermanos? Todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Miren, más adelante haremos contacto porque estamos en vivo en las inmediaciones del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís para darle seguimiento en una cobertura total a lo que será en el día de hoy. El caso más sonado en los últimos días en el país, en la región, el hecho donde el chofer, ¿verdad?, golpeó el coronel aquí en San Francisco de Macorís y ya a partir de las nueve de la mañana se le estará conociendo medida de coerción en el Tribunal de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de aquí de San Francisco de Macorís. Así que atento, en breves minutos ya estaremos haciendo contacto con nuestro corresponsal desde el Palacio de Justicia. Inmediatamente vamos a entrar en materia de noticias en el ámbito internacional. Miren, miles de chavistas marchan en rechazo a supuesto atentado contra el presidente de Venezuela. Haremos las imágenes donde miles de personas se manifestaron en Caracas en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro tras el supuesto atentado en su contra. Escuchemos. Al atacar a nuestro presidente atacan a su pueblo y nosotros, los caballos de hierro, los motorizados y motorizadas del Sindicato Nacional de Venezuela nos encontramos dando un respaldo total y rotundo, no a la violencia. Bueno, ahí están los chavistas quienes se lanzaron a las calles en el día de ayer, ¿verdad? En apoyo al presidente de su país, Nicolás Maduro. Miren, allá en el edificio donde vive la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. La policía argentina allanó anoche dos apartamentos del edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández como parte de la investigación conocida como los cuadernos de la corrupción que se sigue a la exmandataria. Cristina Fernández compareció ante la justicia para responder por la acusación que pesa en su contra. Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue, mientras vemos imágenes de apoyo de la expresidenta de Argentina, acusada también de corrupción, señores. Ahí está, ¿eh? Al momento de salir, en imágenes que nos llegan de apoyo. Así que allá en el edificio donde vive la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Entrando ya en el ámbito nacional, Ministerio de Educación afirma año escolar iniciará el próximo 20 de agosto. Vamos a ver lo que dice entonces Andrés Navarro, Ministro de Educación. Adelante. Siempre hay retos, siempre hay centros educativos que hay que mejorar, que hay que reconstruir. Precisamente estamos lanzando un programa nacional de reparación de escuelas, especialmente aquellas que son de los años 70, que ameritan ya una reparación. Pero eso no es una razón para poner en cuestionamiento el adecuado inicio del año escolar. La jornada escolar extendida, imagínense, ya está sirviendo a más de un 65% del estudiantado en el sector público. En este año escolar se estará extendiendo el programa de República Digital Educación, con la entrega de computadoras a maestros y a estudiantes, y también la adecuación de las escuelas con la tecnología de la comunicación y la información. Y por otro lado, vamos a desplegar una jornada nacional por la lectura. Sobre la base de los resultados que nos han dado las pruebas, especialmente en tercer grado de la primaria, el equipo nuestro, técnico, ha elaborado una estrategia para fortalecer la competencia de lectoescritura en nuestros niños. Así que para el 20 inicia entonces el año escolar. Miren, vamos a ver esta información que nos llega desde el municipio de Pimentel, donde una mujer denuncia que fue brutalmente golpeada, señores. Así que ya veremos los golpes que esta mujer recibió, y ella denuncia que fue por parte de un hombre. Así que vamos a escuchar las declaraciones de la denunciante. ¡Adelante! Sucede la situación que ya yo llevo un tiempo largo, soportando y soportando problema tras problema, que este muchacho viva coccionando en mi casa. Me c*** la casa, me cortan los árboles, se meten a robar y porque le voy a reclamar porque le fajó a golpe primero a mi hijo, y al otro día lo veo, me agredió de tal manera. ¿Quién es esa persona? Ese es Jera Margot. Se meten a mi casa a robar, nada pasa. Entonces, ¿dónde está la justicia? Aquí, en este pueblo, no se está trabajando. Aquí se está haciendo lo que él quiere, y actuando de muy mal manera. Ese hombre debe de ser caramba apresado. Miren cómo la golpea, ¿eh? Brutalmente la golpea. Miren, vamos a ver, estamos tratando de hacer conexión en estos momentos en vivo con nuestro corresponsal, reportero gráfico, Ramón Hernández, el Willy, que se encuentra desde el Palacio de Justicia. Así que más adelante estaremos haciendo conexión. Bueno, ahí vemos imágenes en estos momentos, ¿verdad?, que nos llegan de cómo se encuentra el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Todo luce hasta el momento despejado. Algunos policías se han apostado en la parte frontal del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes donde los agentes policiales se han apostado en el frente del Palacio porque a partir de las 9 de la mañana del día de hoy se espera de que se conozca la metita de coerción contra el chofer que está acusado de golpear el coronel escolástico aquí en San Francisco de Macorís en medio de una manifestación que se originó frente al ayuntamiento municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así que todo despejado hasta el momento. Así luce el Palacio de Justicia. Pero la policía, ¿verdad?, ha querido tomar las medidas correspondientes. Hay que decir que desde el día de ayer la Policía Nacional ha tomado la decisión de acuartelar a todos sus miembros y vemos cómo en estos momentos nuestras cámaras hacen entrada también a la parte ya interior del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Son imágenes en vivo que conectamos en estos momentos gracias a la magia y a la tecnología de Telenor como siempre comprometido para llevar todas las informaciones. Ahí vemos a nuestro corresponsal, Willy, en estos momentos justamente en el frente de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente aquí en San Francisco de Macorís. Muy bien, donde a partir de las 9 de la mañana, les repito, se le estará conociendo medidas de coerción al acusado, chofer de golpear al coronel. Vemos como justamente algunos empleados ya del Palacio de Justicia hacen su entrada a esta hora temprana de la mañana. Hay que decir que el abogado del coronel escolástico ha manifestado que se mantiene firme en pedir, en exigir tres meses de medida de coerción, entendiendo ellos, de prisión preventiva, así es, tres meses de prisión preventiva, entendiendo ellos que fue una culpa, ¿verdad?, y que debe de cumplir en lo adelante el chofer acusado de golpear al coronel. De su parte, la parte ya choferil, el abogado por parte del chofer, han pedido una conciliación, llegar a un acuerdo, pero hay un tranque, ¿eh?, hay un tranque, y según los reportes que tenemos es de que hay una orden desde arriba, la de que no, de que no se debe ceder, y de que ellos tienen que poner el ejemplo y que este hombre debe de ir a prisión preventiva e iniciar un proceso de juicio. Los choferes, en torno a este caso, han iniciado una serie de manifestaciones. En el día de ayer paralizaron sus labores. En el día de hoy han amenazado con apostarse también frente al Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Imágenes en vivo, en estos momentos, de cómo se encuentra el Palacio de Justicia previo a lo que será ya en pocas horas la audiencia, o mejor dicho, el conocimiento de medidas de coerción contra el chofer acusado de golpear al coronel aquí en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal reportero gráfico, Ramón Hernández, el Willy. ¡Qué bien! Miren, señores, vamos a ver, en otro orden, denuncian mal estado del tramo carretero Pimentel-Cotuí. Intransitable. Ahí está, señores. Intransitable. Miren eso. Terrible. Vamos a ver lo que les dice un chofer a nuestro corresponsal Severino. ¡Adelante! Bueno, señores, ahí están las declaraciones de ese chofer, que es un mal que llevan años denunciando. Vamos a ver estas imágenes, señores, captadas por las cámaras de vigilancia del San Vicente de Paúl. Cuando un supuesto atracador se resiste a ser apresado, mírenlo ahí cuando va corriendo y se extrae, entonces, ya choca con la puerta principal del hospital y rompe el cristal de la puerta delante. Ahí está cuando es capturado, apresado, ¿verdad?, por la policía, algunos miembros. Hay que decir que ahí está el momento cuando se produce. Este hombre llegó al hospital para curarse, pero fue identificado por una mujer quien lo identificó, vaya en la redundancia, y que fue el que atracó a una persona horas antes. Y en medio del atraco, supuestamente, él también resultó herido y fue identificado rápidamente por la mujer. Miren la de los vestidos, principalmente la del vestido azul. Lo identificó y dijo, fue él que atracó. Entonces, inmediatamente cuando intentan detenerlo, apresarlo, él se resiste. Ahí vemos parte del forcejeo. Luego, entonces, logra escapársele, tanto al policía como al miembro de seguridad. Mírenlo ahí cuando él trata de resistirse. Y vamos a ver lo que nos dice el doctor Francisco Javier Ureña. Adelante. Pasado sábado, había una persona que estaba en el área de emergencia, la cual estaba recibiendo atenciones. Era un supuesto... persona que se había visto en un hecho delictivo fuera de la institución. Estaba esposado. Y se le entró un forcejeo a un esposado con la policía. Se le zafó al mismo y fue y se trayó contra la puerta de la entrada principal del lobby del hospital, la cual resultó destruida, porque era de cristal. Y inmediatamente se pudo controlar a esta persona. Se dirigió hacia la policía, donde tenemos entendido, se le puso su querella por la destrucción de un bien que le pertenece a todos y hasta ahora todavía está en la policía. Aquí están las declaraciones del doctor Ureña, ¿verdad?, sobre el apresamiento de este hombre que debe de cumplir y debe sobre todo, decía el director, de pagar el cristal de la puerta frontal del hospital que él rompió. Mírenlo ahí cuando choca. Increíble. Y destruye entonces el cristal de la puerta delantera del hospital San Vicente de Paúl. Y ahí vemos el momento ya cuando es detenido este supuesto atracador que llegó hacia el hospital San Vicente de Paúl. Golpean presunto ladrón de varillas dentro de una construcción aquí en San Francisco de Macorís. Fue apresado en un momento este hombre y le aplicaron la denominada técnica barrial, momento en que se llevaba las varillas. Mírenla ahí. Increíble. Eso ocurrió por aquí en la calle El Carmen entre Inver y Salcedo. Escuchemos. Ahí se metió ahora mismo ahí, se llevó a cerrar ese carro y ahí lo agarraron en la puerta saliendo con el rayo en la mano ahí. ¿De dónde se metió? 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 Por ahí. Esa, esa. Y ahí se la quitó. Por ahí los guachimanes atrás de ahí y ahí se tiró en el hoyo para que no se la fueran a robar, para que el dueño me diera algo. ¿De dónde se metió? El hoyo sí, pero el blanco iba solo corriendo. Hoy entró al trabajo como de costumbre, hoy entró de una licencia médica y parqueo el carro en el parqueo del trabajo. Se entró un individuo, me dice una compañera, que se metió en el carro. Yo salgo y cuando salgo él va con el carro metido, el radio del carro metido dentro de la chaqueta. ¿Ya fue detenido? Sí. ¿Va a poner la querida y yo? Sí, voy ahora para ver cuando se va a poner la querida y yo. Este hombre, miren, se salvó porque lo estaban amenazando hasta con darle con bloc en la cabeza a este hombre que fue cachado con esas varillas. Miren, la madre de joven asesinado teme por su vida tras recibir amenazas. Elizabeth Fernández denunció temer por su vida. Asegura que a raíz de la muerte de su hijo, Junior Félix, a tiros en el interior de una banca han desatado una persecución en su contra. Así que escuchemos las declaraciones de Elizabeth Fernández. Adelante. La situación mía es que el 29 de octubre, ya van a ser dos años, ahora, me mataron mi hijo dentro de una banca, una banda, la banda de un tigre que matan llamado El Bobo, entonces, los otros que siguen en la banda, Ariel, El Gato y Giancarlo, me mataron a mi hijo, y entonces, Giancarlo está condenado a 15 años, lamentablemente el caso muy poco, porque la muerte de una persona no se recupera nunca, donde ellos me dejaron dos niños huérfanos y chiquitos, donde yo tengo que trabajar y velar por ellos, y ahora agarraron a Ariel, El Gato, y está preso. Si yo le pido a la autoridad que se haga justicia, y también tengo temor de mi vida y de mi familia que está corriendo peligro, porque hay mujeres de la misma banda que me han amenazado y pasan por donde yo trabajo, y yo tengo que tratar de trabajar para mantener esos huérfanos y para mantener mis casos. Bueno, señores, ahí está, parte de lo que ha acontecido, así que en breve momento no se pierdan porque continuaremos en una cobertura total para darle seguimiento a lo que acontezca hoy, aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en el Palacio de Justicia. Hermanos del alma, no hay tiempo para más. Bendiciones, feliz resto del día, pero antes decirle, no me puedo ir, ¿eh? Porque el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. Ahora sí, adiós, fulvio, abur abur Francis y Raquel llegó. Ahí. Está aquí. Está por aquí. Bueno, gracias a Vladimir por tantas informaciones. Ya nosotros nos encargaremos de desglosarla y de comentarla, pero obviamente debemos dar la bienvenida a Raquel Ortega. Buenos días. Muchas gracias hermano, ¿cómo estás? Andas verde, color terror. Y tú azul, color terror tuyo. Bueno, este de la fuerza. Color amor tuyo, de la fuerza. Nacional progresista. Correcto, hay que aclarar la razón. Así es. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bien. En tu pre-vacaciones. Sí, en mi pre-vacaciones. Mañana se nos va de vacaciones. Sí, buenos días amables televidentes, gracias por estar aquí sin tener con nosotros como cada mañana. Hoy es día de San Maximiliano Colve, acerca a todos los que llaman por nombre de Maximiliano. Felicidades y bendiciones en su día. Hoy, 14 de agosto, martes 14 de agosto 2018. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, vimos en las noticias, entre otras cosas, que hoy se conoce la medida de coerción que está planteada para hoy martes al chofer que tuvo el incidente. Nosotros hemos mantenido una posición institucional, sobre todo yo, que he hecho mi aporte en favor de que haya respeto mutuo entre ciudadanos y agentes policiales. Y como abogado, que eres conocedor del proceso. Y recuerden ustedes que dentro de mi planteamiento no es la de minimizar a uno o al otro, sino que respetemos un orden institucional. Y hay una parte importante, les recordé, es más viable una salida armoniosa entre ambas partes. La conciliación. Pero sin la presión mediática que han armado que más que favorecerle le está perjudicando. ¿Cómo tú haces que haya una conciliación hoy después que te han hecho paro, después que te traen gente, después que... La decisión que se tome hoy debe ser respetada. Gústenos o no nos gustan. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, usted, cuéntenos. Adelante. Sí, quiero estar hablando de negociación. Mi nombre es Gilberto Javier de aquí, de la Torrillo Camilo. Gilberto. Nosotros estuvimos en un lugar celebrando un cumpleaños de los sobrinos míos. Entonces, allí, todos los que estaban estaban en un regalo como familia. Mucho, mucho. Habíamos como siete vehículos. En la casa que tengo que omitir el dueño del dueño de la casa. Pero, allí sucedió algo que yo tengo una jipeta. Entonces, fuimos a poner una música. El pantalón estaba ahí en la jipeta. Un pantalón ahí. Tenía 30 mil pesos y mil dólares. Y no creo que entre nosotros, entre la familia, había alguien que podía actuar de esa forma porque mi hermano vino de Estados Unidos a divertirse con nosotros. Entonces, a él le llevaron el pantalón de ahí. Fue antes de ayer. Eso fue en la boca de Colón. A veces, que eso en la boca de Senovic por ahí, pero dice así. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a esa persona que, por favor, que coja todos los 30 mil pesos y los mil dólares pero que, por favor, no devuelva la cartera y la tarjeta de crédito, la licencia, la cédula. Los documentos. Aunque, si él no puede, por favor, que lo lleve al canal. Que él está viendo este programa ahora mismo con ella. Una pregunta, señor Gilberto. Entonces, ¿rompieron los cristales o abrieron, cómo abrieron el vehículo para sacar el pantalón? No, no, el vehículo estaba abierto. Estaba abierto. Estaban oyendo la música. Estaban escuchando la música. La puerta es abierta. Pero, caramba, viene el nombre. Pues mire, es muy probable que se haya sentado alguno, en el ardor, en su fiesta. En la camaradería y eso. Es decir, que es fácil de identificar porque alguien se acercó, se sentó a escuchar la música. Tiene que ser alguien conocido. Y pasó desapercibido porque era alguien conocido. Lamentablemente. Para darle un mensaje a esa persona que su deshonestidad que por lo menos la alivie dando los documentos, ¿verdad? Claro, que sí, que con el dinero si lo necesitaba, pero caramba, en tres familias viene mi hermano de Estados Unidos. Como viene todo el mundo aquí, hace que los demás que no viajan se puedan divertir. Entonces vienen y le hacen eso dándole bebés, dándole comida, mucho lechón asado, mucho dinero, plátano de toda bebida, que todos ustedes tienen también que yo no se pongo de cartera. Por favor, le hago ese llamado que me devuelvan por lo menos la cartera. Tiren la frente a Telenor, tiren la donde sea. Y se lo voy a agradecer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar en medio y penoso eso que ocurra y bueno, que se investigue. Se supone que puso la denuncia. Una relación familiar y en un lugar que se parece sobreentiende no entró nadie extraño. En un campo. Ustedes pusieron la denuncia, señor Gilberto. Mi hermano la puso la denuncia. Correcto. Y estaban privados completamente con un portón que ni siquiera para mirar para afuera se podía. Ay Dios. Muchas gracias. Está entre ustedes ciertamente. Claro que si alguien conocido. Yo mismo que soy hermano de mi hermano y son culpables. Eres un sospechoso para no excluirte ¿verdad? Y no hay cámara en la casa. Eso es lo único que está mal de la pobre pequeña tienda y que no tiene cámara. Yo tengo aquí en la casa de aquel señor que ya empezaba que estaba trabajando. Sí, está bien. ¿Cómo no? Bueno, ojalá que aparezcan los documentos el dinero es muy difícil que aparezca pero ojalá que sí los documentos porque viene a aliviarle todo ese procedimiento tedioso que hay que hacer luego para sacar cada uno de ellos. Mientras tanto que cancele tarjeta de crédito eso debió hacerlo de una vez porque la pueden estar utilizando. Así es, gracias. A su honor. Mire, decía Raquel con respecto al caso que se significó aquí frente al ayuntamiento con el coronel y el chofer que bien le hacen al chofer y al caso haberse distendido los ánimos porque del otro lado me imagino que está tranquilo esperando ayer la denuncia era que el coronel había ido a Villarriba y eso se desmintió y a la fecha no hemos escuchado el primer caso ¿se desmintió? ¿quién lo desmintió y cuándo? Yo, nosotros cuestionamos al jefe policial local y y eso es falso porque no han presentado a quién fue que arrestó esta persona este coronel cuando estuvo en Villarriba porque dicen que arrestaron que eran deportistas y que eran esto nadie ha dicho nada la persona que llamó ayer y yo creo que sí que hay una algo de falsedad puesto que atención Leo 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 Ureña tiene que llamar al programa ¿por qué? porque hay una ausencia de información y de haberlo hecho mal por él porque no debiera de aparecer y mucho menos en ese escenario se está buscando un problema preocupa un poco un poco escuché de voz del propio director general acá de la plaza comando noréste de la policía nacional Olivense Minaya decir al noticiario de esta planta televisora ayer decir que ellos respetan a la asociación de de choferes al grupo de choferes que están exigiendo por supuesto el buen trato y la buena conducencia de este proceso pero que ellos respetan y lo respetan mucho y dijo que respetaba a Cristino a Villa pero que también que respeten a ellos el derecho de defender a su agente bien claro lo puso cada uno defiende al suyo eso lo dejó bastante claro ayer en el noticiero Olivense Minaya le había advertido que la misma propuesta que hizo el abogado Víctor Rojas que es el abogado de la defensa era la más atinada pero se volvieron a la solidaridad a remover paro el viernes paro ayer y han seguido su ruta y para hoy y no han dejado un espacio no han dejado un solo espacio para que haya un acuerdo que debe haber son ellos los que le han dañado el majarete en caso que todavía hay la oportunidad porque señores aquí hay casos más graves que se han puesto de acuerdo la fiscalía con el ministerio el ministerio público con los jueces y han puesto un acuerdo eso está estipulado hasta con muerte y está estipulado ahí pero recuérdense que usted ha agredido socialmente la imagen de la institución y han traspasado los límites sociales hasta llevar a un paro todo ¿qué resultaría si hoy hay un acuerdo por parte de la autoridad y le favorecen con la libertad que va a decir el resto de la sociedad que fue por la presión mediática vamos a llevar la presión mediática para que las decisiones de los jueces sean favorables al grupo más fuerte y mira lo que hay Francis hoy se conoce medidas de coerción y están facilitando los vehículos a las personas de Villarriba que quieran venir al palacio y si la medida se conoce de coerción y le dan los tres meses al chofer una desgracia yo los libre ¿qué van a hacer entonces? no han dejado espacio ¿están pensando también en paros nacionales? el más mínimo espacio sabemos que es un hombre bueno un muchacho de trabajo lo he resaltado porque ya vuelvo y repito tuve la oportunidad de conversar con él en un momento y me abordó del tema de la parada y del área Ideales Día por un comentario que hiciéramos en esos momentos y me dejó buena impresión y eso es bueno a favor de él pero caramba el grupo que le ha dado la solidaridad le está dañando el majarete para que él pueda esperemos y eso no pase a mayor para que cambiemos de tema solo apuntar hay muchos medios que le han hecho un flaco servicio medios digitales muy flaco y lo he dicho desde el primer día que ocurrió desde el primer día que ocurrió el incidente lo he dicho aquí pueden buscar las grabaciones de nuestro programa que están todas en Youtube te entra a Telenor en Youtube y encuentra la lista de mañana y podrás verlo mantengo la misma posición han echado más gasolina al caso en vez de ayudar lo que haya perjudicado al propio chofer han elaborado unos reguetones unos memes que lo que están es fortaleciendo la idea de cualquiera de tomar hasta venganza privada en los dos casos entonces no ayudan para nada y con ese afán de querer algunos informar y dar palo noticioso y volver y repetir las imágenes y hacer un show un espectáculo de las noticias entonces estamos en un flaco servicio al ejercicio periodístico porque no es ético no es ético eso es la verdad y lo mantengo si hubiese seguido la posición de víctima si se queda con los palos porque fue la autoridad en un exceso pero cuando le da la trompa todavía tiene la oportunidad de aclararse pero él la remete en el suelo bueno otro caso es Francis y es lo que ustedes deben de saber que hay que buscarle la vía de solución no era la presión mediática se lo dije a Villa se lo advertí se lo he advertido señores ayuden a ese muchacho a no permanecer ahí pero ustedes dejándole un espacio a la autoridad de que salgan bien ilúcido porque frente a la sociedad que va a pensar la sociedad en lo que se decide bueno eso si es verdad bien vamos a continuar con las noticias y es que el ministro de educación dice que está todo listo para iniciar la docencia a nivel nacional este 20 de agosto a donde está listo dice él que está todo listo que hay algunos inconvenientes en algunas escuelas que es normal en los años 70 que no está en todos los uniformes eso es normal también que no hayan llegado los libros eso es normal que no está en los registros donde afirma eso es normal pero todo está listo que una profesora que en un lugar que si llegaron los sueltes lo vendiera también eso es normal oh por Dios que listo y la estaba hundiendo de verdad claro de 500 a 800 pesos cobrando por unos oye que Perla Raquel va a tratar eso ahora oye que Perla dice el ministro que le van a enseñar a los niños a leer para que puedan no para que puedan superar ese bache ¿cómo va a ser? lo van a enseñar a leer ahora si si hay una nueva antes no se enseñaba a leer es decir que que ella aprende contigo con los estudiantes naturales ese es otro plan él está hablando del sistema normal a la escuela uno no va a aprender no va a predescribir ni a leer al currículo incluye una nueva metodología para instruirlo en lectura pues mira está reconociendo incluirlo en lectura está reconociendo sumergirlo en lectura meterlo en una piscina de lectura en una piscina de libro y ahí lo van a enseñar se me parece el cuento de un Cantib la cumplió año antes de ayer y vino ahora aquí a relajar a los televidentes hubo un salvete del barrio pero que el pobre era medio se tenía como medio retardado que se yo pero dice oye conversando un chino en chino y dice Jesús Santísimo y si yo hubiese nacido allí como yo aprendo a hablar de eso así está este hombre relajándonos a todos suerte que yo nací aquí en República Dominicana y porque como yo voy a hablar no es que todo sea negro ni que todo sea blanco en el Ministerio de Educación pero no está todo listo eso es indiscutible solo para citar una de las irregularidades la directora del Distrito Regional el 1501 la señora Daris Miladis está en el listo en diario puede ampliar esa información está vendiendo los polos entre 500 y 800 pesos más cobrando el distintivo o el logo del centro educativo a 150 pesos el centro se llama Liceo Gregorio Urbano Gilbert de Pantoja así que ella se está haciendo su agosto vendiendo Polo Cher por la deficiencia del Ministerio que por lo menos ha dicho y lo ha dicho a los medios que no ha cumplido la empresa que le contrataron y que debe suplir los nuevos uniformes los Power Rangers que muchos le dicen por los colores tan distintivos y que a esta región le toca un rojo vino entonces ella está vendiéndolo eso es antiético y debe haber una sanción si no ocurre nada entonces la gente va a alimentar más su desesperanza de creer en este sistema educativo la Asociación Dominicana de Profesores ha dicho una y mil veces todos estos días que han estado en preparación en las escuelas toda la irregularidad que han encontrado y que la mayoría no son nuevas no son nuevas se repiten pero son graves porque el no tener un registro a tiempo y luego entonces llenarlo acelerado y unos registros que son bastante son diferentes bastante amplios tienen que escribir muchísimo entonces el no tener las tarjetas de notas que nunca le llegan a tiempo el no tener los libros a tiempo y ahora se suman los uniformes es una práctica que demuestra entonces falta de gestión de gerencia por parte del Ministerio de Educación estos son los colores a Navarro hay que darle el premio usted como que está todo listo a Navarro hay que darle el premio el del centro color vino es de nosotros el rojo vino de esta regional a todos esos jóvenes y el del fondo que color no es el mismo lo que pasa es que están repetidos hay dos azules claro dos azules oscuros dos rojos vinos a todos esos jóvenes lo van a enseñar a leer ahora porque antes no podían leer no podían leer entonces bueno que penoso mira una cosa se dan cuenta lo que pudimos ver en las imágenes del centro del hospital San Vicente de Paul una persona que va a curarse va a atenderse es identificada que acababa de realizar un atraco y parece que resultó herido y una de las personas que estaba ahí lo identifique ese fue el que atracó hace una hora y se huye se manda es atrapado pero frente a las autoridades al policía uniformado él está haciendo lo propio porque es lo que están viendo en el ambiente a eso no se le atiende entonces que vamos a hacer con el sistema de control social que tenemos o debemos de tener son seres humanos lo identificó una persona no la policía no la policía pero entonces tampoco se quería dejar agarrar porque el plan era irse claro el hospital hay que atenderlo hay que darle entrenamiento para que sepan cómo desde el principio no darle oportunidad al que se detiene se detiene y ahí vemos el forcejeo él ya está con la esposa tiene más fuerza que el policía pero es una forma de nosotros plantearle que hay que hacer algo la sociedad no se puede ver la enfrentada y quien es el otro que tiene un punzón en la mano otro que lo anda buscando a él al que supuestamente atracó entonces fíjense ustedes ahí pudo haber una desgracia armado un civil con un punzón como le dicen eso da pena a nosotros no da pena bueno bueno al final lo atraparon eso eso es lo importante nos vamos a una breve pausa señores retornamos con más contenido aquí en de mañana no le cambies quédese con nosotros chatea comparte tripea ubica habla viaja activo triplica porque con tu plan SMILE todo lo puedes atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30% todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche somos supermercado por venir la costumbre de vender barato el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio compromiso dedicación entrega entrega así somos gente con manos de amor que trabaja por lo tuyo y lo de todos día a día nos mueve el amor y el compromiso cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro somos belleza y grandeza de la creación así somos amor y compromiso a tu servicio y al de todos somos Telenor gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al café caliente la entrevista central nos plaza recibir a protagonistas de primera mano para discutir analizar temas sumamente importantes de la vida pública está con nosotros el diputado de la república dominicana por la provincia de Duarte la circuncrición número uno Franklin Romero bienvenido de mañana que gusto tenerte muy buenos días muy buenos días a ustedes de mañana a todos los televidentes que siempre lo sigan ustedes de mañana llama a mi papi y tanto sabe frente al televisor saludo a ellos diputados muchos temas muchos temas quisiera empezar para caer entonces en lo político propiamente partidario pero primero como ya es sabido fue aprobada la ley de partidos en lo particular he criticado la posición del PRM institucional a referirse a que no es la ley que queremos pero es la ley creo que es un concepto vacío sin concreción de las problemáticas que debe de abordar una ley a su acción como diputado eso de no es la ley que es perfecta por si la que queríamos es la ley eso es un cliché que se usa mucho en el congreso cuando nosotros queremos que se nos apruebe una ley porque recuerden que todas todas leyes llevan modificaciones ahora esta ley que lleva unos 18 años en el congreso dando vueltas se aprobaba en la cámara de diputados se caía en el senado y por fin se aprobó esta ley no es la ley de los partidos esta es la ley del pueblo porque ningún partido quería ley vamos a estar claro con eso nadie quiere que lo regulen ni el suyo ninguno ningún partido quiere ley cuando usted anda por ahí como como un juan de los palotes como un chivo sin ley usted no quiere que lo regulen y esta ley lo que viene a regular los partidos políticos los movimientos y las agrupaciones políticas ya fue tanto la insistencia de la sociedad civil de participación ciudadana del pueblo de toda la sociedad y de algunos políticos algunos partidos pues ya tuvo que aprobarse la ley porque era tanta la presión que realmente logramos la ley yo me siento muy orgulloso y tiré mi voto favorable por esa ley que aunque digan que no es la ley perfecta es la ley que tenemos que recibirá modificaciones pero ¿cuánto se ha hablado de esta ley? más sin embargo todo el estado concentrado en lo que es las primarias abiertas o cerradas que es lo menos importante para el pueblo en esa ley esta ley tiene unos artículos donde el principal artículo para mí es el artículo 25 que es donde están las sanciones y el último artículo que es donde están las penalidades o sea perdón en el artículo 25 tenemos lo que son las prohibiciones y entonces en el artículo 82 tenemos lo que son las penalidades por primera vez tenemos sanciones tenemos sanciones ¿qué tipo de sanciones? pues mira hay hasta prisión hay prisión y hay multa de 50 de 100 salarios de 100 salarios a 200 salarios mínimo de multa te van a inhabilitar de participar en certamen electorales de hasta 5 o 10 años o sea hay sanciones y la junta central electoral ahora tiene un instrumento para poder regular los partidos políticos ¿y la ley de junta central electoral? la ley electoral la ley electoral la ley electoral es la que vamos a aprobar ahora que es mucho más fácil es más difícil es más importante inclusive la ley electoral porque esta es la que va a regir realmente las elecciones el proceso completo pero mira hablando de esta ley vamos olvidando lo que es abierta o cerrada que es lo que la gente conoce porque eso fue lo que nos vendieron mira con esta ley se evita lo que es el transfugismo está penalizado de hecho bueno no está penalizado porque está prohibido ya si tú vas a una primaria a unas primarias internas como precandidato a diputado senador alcalde lo que sea y tú pierdes ya tú no puedes optar por ninguna otra candidatura ni en tu partido ni en otro partido hasta 4 años después ahí se evita ya esto que negocio que había voy a tirar una candidatura a senador para después quedar como diputado o diputado para quedar como regidor ah perdí aquí porque a mí no me quieren me voy para otro partido todo eso se acaba también tenemos el tope el financiamiento porque el dinero que se gasta en campaña ustedes lo saben que la política se hace con dinero y con mucho dinero y el que más tiene siempre la ropa el más pequeño eso es así ahora vamos a tener igualdad igualdad de condiciones donde va a haber un tope que va a ser regulado incluso por la Junta Central Electoral y si usted descubre que alguien se pasó de ese tope usted puede denunciar y el Tribunal Superior Electoral también te va fácilmente inhabilitar de que tú participe en el certamen electoral esa parte es muy importante sobre todo porque también la publicidad será regularizada ok porque aquí por ejemplo local usted tenía más publicidad que cualquier otro claro con sus recursos usted lo podía hacer usted aplastó a los demás en publicidad y tenía la facilidad yo lo aplasté es que yo tenía más posibilidades exacto es lo mismo porque recuerda que yo tengo imprenta por eso a mí como que me conviene la ley porque nadie quiere gastar su dinero si puede gastarlo correcto yo era quien más quería la ley entonces como se va a regularizar ahora bueno pues mira eso va a venir entonces que la igualdad van a definir incluso los publicitarios de televisión y de radio que es muy fácil controlar tú vas a tener la misma cantidad que yo también viene el tope al financiamiento donde hay un tope para gastar por cada candidato y decir de dónde vienen y transparentarlos si tú me quieres dar a mí 100 pesos yo tengo que decir que tú me estás dando esos 100 pesos y quién es Francia y de dónde es Francia con ese dinero pero ese dinero tampoco viene directamente de dónde es mí ese dinero va a una cuenta única del partido y el partido entonces me lo asigna a mí que hay que tenemos que ver si los partidos realmente van a cumplir con esa parte deben de cumplir porque hay sanciones hay sanciones no solamente para los candidatos los partidos tienen sanciones hay otro artículo en esta ley que es sumamente importante que es el asunto de la participación femenina en este caso eso es un gran logro pero la mujer dominicana no está incursionando tantísimo en política y la mayoría de los partidos tienen problemas para escoger a la parte femenina para esos puestos debemos motivar ¿qué está haciendo el partido para eso? debemos motivar a la mujer debemos motivar a la juventud por igual ahora ya estamos en igualdad de condiciones nadie puede tener más de un 60 ni menos de un 40 y a la juventud se le asegura su cuota nos permite un paréntesis porque tenemos que hacer un contacto en vivo con Vladimir Paula que está en el Palacio de Justicia damos seguimiento también el caso del chofer ya tenemos listo a Vladimir vamos a hacer contacto buenos días buenos días hoy se conocerá hoy se conocerá medidas de coerción muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que están conectadas en estos momentos con nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo en estos momentos para el programa de mañana en una cobertura total en el día de hoy bajo un cielo que se encuentra bueno totalmente nublado aquí estamos en el Palacio de Justicia y tal y como se puede notar en las imágenes agentes policiales se han apostado en las inmediaciones del Palacio tanto en la parte exterior como en la parte interior pues en el día de hoy ya a partir de las 9 de la mañana está programada lo que será el conocimiento de medida de coerción al chofer José Manuel Cáceres acusado de golpear al coronel de la policía escolástico en un hecho ocurrido en las afueras del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís hemos notado a todo lo largo en las esquinas en las inmediaciones tal y como se puede notar por allá las imágenes miren vamos a ver en estos momentos porque vamos vamos a conectar vamos a tratar verdad de conversar con el abogado Víctor Rojas quien es el abogado del chofer José Manuel Cáceres aquí en el día de hoy abogado buenos días bienvenido estamos totalmente en vivo en estos momentos para el programa de mañana Víctor cuáles son ya las expectativas en este proceso que ha acaparado la tensión de todos los dominicanos verdad por su trascendencia bueno nosotros todavía estábamos esperando todavía estamos en espera hay unas personas que están conversando para a ver si hay una conciliación estamos esperanzados todavía en la conciliación porque en los términos penales no hay las mínimas condiciones para al señor Cáceres darle una prisión preventiva es más eso debería ser un asunto de una riña un asunto de jugador de paz ahorita el abogado y yo el otro abogado Orlando Justo y yo vamos a sopesar algunas cosas para cuando vamos a la medida pero no hay ningún tipo de condiciones para que le dé una prisión preventiva que es lo que quiere la fiscalía la fiscalía actuó ahí sin ningún tipo sin ningún concepto de lo que es el derecho procesal penal pidiendo una garantía económica en base a que perdón pidiendo una garantía una prisión preventiva en base a que una prisión preventiva el muchacho provocó el incidente el señor Cáceres provocó el incidente no hay libertad de expresión no hay libertad está prohibida la constitución la huelga está prohibida la constitución la vigilia entonces no hay ningún tipo de condición no hay algo que pueda incriminar muchachos que puedan mandarlo a una prisión preventiva además de eso quien ha traído desasosiego a la capital fue por una actitud de los choferes fue por una actitud indebida del coronel ahora bien nosotros no andamos buscando ahora mismo hasta ahorita va a conocer la medida quien tiene la razón no tiene la razón hasta ahora estamos buscando una conciliación y por eso tuve que yo tiene todo eso día preso pero un asunto un asunto que nosotros como ciudadanos que queremos llegar la paz al pueblo decidimos y le solicitamos el tribunal el aplazamiento o la suspensión de la medida hasta el día de hoy pero Víctor hablando ya cuando usted decía que fue una actitud indebida por parte del coronel a la que nos referimos rompió los protocolos de la policía la ley dice que los golpes la humillación la vejación es lo último lo último que tiene la última opción que tiene la policía y era una vigilia no era una huelga era en el parque que se iban a sentar y si usted ve el video el muchacho iba a agarrar la silla está de espalda cuando le den cuando le dan cuando él se vira la reacción de una acción entonces esa es la situación es verdad que es golpeado por primera vez hay una segunda y mucho también ha dicho que por eso puede verdad la pena ser contundente luego de que está entonces ya en el pavimento inmediatamente vuelve a conectarle imagínese usted o uno de los amigos que están viendo la televisión que le den por el parque cuando usted gira usted no sabe a quien usted le va a dar él lo ha dicho yo no sé a quien le dije yo no sé además usted sabe la adrenalina del momento pues cuando tú da tú quieres volver a dar sin embargo él no sabía él creía que era un policía municipal porque en la parte cuando le dan el palo de atrás él se duerme él termina aturdido entonces el aturdimiento trae la reacción pero óyeme la gente sofisticadamente dice macana fueron tres palos que le dieron tres palos y ustedes son testigos como medio de comunicación además Telenor fue que recogió las fílmicas y ustedes tienen unos videos pero en conclusión ojalá 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 que sea una medida conciliada buscan entonces una medida conciliada definitivamente se han acercado ya ustedes como abogados los dos porque anteriormente le habíamos preguntado verdad y él decía que mantendrán la posición firme y que buscan una prisión preventiva de tres meses bueno hemos mandado hemos enviado personas donde el coronel para que colástico para que conversen con él hemos hablado con la fiscal yo principalmente he hablado como tres veces con el fiscal con rey pero la posición de rey yo la veo medio terca porque no veo la necesidad para solicitar una prisión preventiva basado en qué en cuál es el artículo del código penal basado en qué si no lo hace simple riña hubo rebeldía no hubo rebeldía que ellos ponen el 209 211 212 del código penal donde quiere hablar de rebeldía hay rebeldía ustedes vieron rebeldía el pueblo vio rebeldía por eso que el pueblo está indignado por eso que tuviste que el paro hay de comercio los comerciantes aquí se hubieron afectado de toda esta provincia pero por una actitud que la gente la ven mezquina de parte de la fiscal y de parte de la policía no hay forma alguna para dar una prisión preventiva al señor Cáceres bueno ahí está muchísimas gracias Víctor Rojas gracias a ti hermano abogado del joven José Manuel Cáceres chofer que en el día de hoy ya a partir de las 9 de la mañana se estará conociendo medida de coerción en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís tras ser acusado de golpear al coronel de la policía escolástico Eusebio en una cobertura total para de mañana Vladimir Paula regreso con ustedes bueno muchísimas gracias Vladimir por este reporte amplio una conversación con el abogado que está llevando bueno siempre he planteado que Víctor ha tratado de ser mediador pero deben de dejar de de juzgar a priori a ambos y dejar que se busque una salida si es lo que quieren ayudar pero creo que le alejan porque una autoridad no se puede ver sometida a una presión mediática para tomar una decisión así es y ponemos contexto a los televidentes seguimos aquí aquí en el set conversando con el diputado empresario y cuasi abogado Franklin Romero estaba la pregunta de la participación de la mujer en esta ley nueva de partido y también de la juventud que están haciendo los partidos que está haciendo tu partido para elevar ese ánimo dentro de la población femenina a que participe en política yo siempre abogaba antes de la ley incluso de la participación de la mujer en la juventud la mujer es el 51% de la población son las que deciden son las que inciden incluso en las elecciones porque la ama de casa la mamá y la esposa y es la que realmente siente lo que está pasando en la sociedad y a través de ella pues el voto va más directo a lo que ella cree un hijo que escucha a su madre pues ya entonces es un voto más seguro los partidos políticos reciben dinero de la junta central electoral que todos lo sabemos y un 25% de ese dinero que creo que ahora en la ley electoral lo vamos a tener más claro pues era justamente para educar a la población a los militantes a los simpatizantes de los partidos y esa es una parte que nosotros tenemos que utilizar para llamar a la mujer y educarla no solamente a la mujer vamos a generalizar eso es una no es una opción es una obligación que nosotros tenemos como partido y ese dinero se lo dan a los partidos justamente para eso lo que pasa es que en la gran mayoría no lo hacen el dinero no llega diputado hablando de ley 3318 con la fórmula salomónica que buscaron para que fuera aprobada dándole opciones donde quedó la militancia de los partidos porque claramente sujeta a una decisión de la cúpula la palabra cúpula yo participé en casi todas las comisiones no era de la comisión no tenía voto pero sí tenía voz y escuchaba una y otra vertiente y la palabra cúpula era lo que más mal caía porque era lo mismo que se decía que fuera la cúpula la cúpula lo más alto ahora mismo en el PLB es Danilo Medina y los 34 ellos que representan y el comité político eso es lo que van a decidir pero también nos afecta a nosotros ahora también se va a pasar en Santo Domingo con nuestro partido que justamente nosotros tenemos que criticar todo lo que sea los partidos políticos sea el gobierno sea nosotros y nosotros como partido político aquí en la provincia de Duarte no tenemos una representación en Santo Domingo la única representación que tiene la provincia de Duarte son los diputados pero aquí no hay un vicepresidente aquí no hay un secretario ministro de nada aquí no bueno estamos en mi partido y eso es una cosa nosotros tenemos que abogar para que nuestro partido entonces le dé participación a todos eso de la cúpula eso es como decir la misma imposición o si fuera cerrada vamos a decir no abierta porque allá que van a decidir nosotros vamos a estar con el ojo visor vamos a estar como veedor en todas las comisiones que haya que ir y dar nuestra opinión no solamente en nuestro partido sino a través de la sociedad porque la columna vertebral de todo partido son las bases son los militantes entonces lo dejaron fuera entonces ahí vienen lo que es las imposiciones y nosotros vamos a estar claro con eso vamos a gestar todo lo que sea y no importa el partido que sea yo creo que sea bueno puede ser el partido nuestro nosotros vamos a estar ahí muy bien volviendo a la participación la cuota de participación de la mujer usted lo ha dado como positivo esta condición nueva de 40% mínimo máximo 60% sin embargo para ambos géneros sí gran parte de la población no lo entiende así antes se contemplaba un 50 y 50 por lo menos la participación de la mujer es lo mismo pero ahora es 40 60% te da más posibilidades pero yo no soy partidaria de la cuota entiendo que la mujer debe ganarse todo el espacio que considere por su capacidad no porque se lo imponga porque no se lo imponga entonces sí de alguna manera para que obligara a los partidos a darle una participación ¿crees que es la más democrática? para mí es la más democrática porque imponer como antes teníamos un 33% que fue lo que llegó del Senado un 33% y la mujer quería un 50% exacto esa era la aspiración y un 50% en lo municipal y un 50% en lo congresual nosotros que fue una propuesta de otro partido el 40-60 que le beneficia más a la mujer porque nos da igualdad de condiciones ahora nosotros no podemos tener menos de 40 pero tampoco podemos tener más de 60 y la mujer por igual ¿qué es lo que sucede con la mujer? que la mujer es menos activa y ahí que va la pregunta de Fulvio ¿qué estamos haciendo para atraer a las mujeres? las mujeres se preparan menos para la política si no son las que votan y posicionan a los hombres deciden pero son las que más deben participar necesitamos nosotros tenemos ahora 53 mujeres en la Cámara de Diputados necesitamos más necesitamos igualdad somos 190 ojalá que haya 90 95 mujeres también en la Cámara de Diputados porque hay demasiado viejos, gordos y feos necesitamos mujeres que también pongan a la Cámara de Diputados hay gente que va a dormir también ¿eh? gente que va a dormir a alguno le da sueño pero a veces también ese que agarraron durmiendo si le dio sueño porque cuando se van a conocer las iniciativas le da sueño también hay que leerla completa entonces lo único que no se duerme es el que está leyendo los demás tienen que salir se pueden parar diputado pero el que no se puede parar pues ahí quedó diputado lo he visto en el hemiciclo sentado del lado de Faride parece que comparten ahí esa cercanía los papeles de Faride van a continuar ya lo han sometido la solicitud de llevar a una comisión ocho veces y ha sido negada continuarán con lo mismo vendrán más papeles hoy salió un documento justamente de 90 millones de pesos de Marcos Valoncet Marcos Valconcelo Valconcelo admite que pagó 20 millones de dólares y esos documentos no están pero eso lo sacó un periódico de acuerdo a la inversión salió hoy casualmente lo de Faride la última instancia que tuvo Faride fue presentarlo en la Cámara de Diputados pero Faride había presentado en la Procuraduría hace un año y es lo que ella dice no me han hecho caso y eso está ahí yo no entiendo porque la parte del PLD no ha creado la comisión porque al final las comisiones se crean y la mayoría la tienen ellos cuando yo interpele a la Cámara de Cuentas que ustedes saben a la interpelación de juicio político tampoco me lo aceptaron más se creó una comisión y la comisión era 5 sobre 4 al final se aclaró eso yo creo que la vida política en la forma que se nos ha planteado en esta etapa de la vida nacional el político o el gobierno ha llegado a mucho ha logrado mucho a imponerse pero Cámara de Diputados no va a llegar la conciencia a quienes ejercen el poder legislativo de distanciarse del poder ejecutivo no habrá manera de que no se ha planteado que se cumpla verdaderamente el artículo 4 de la constitución en la separación de poderes no solamente el poder legislativo y el poder ejecutivo los tres poderes del estado que deben estar separados la justicia mira como estamos pero si nosotros hacemos un estudio un análisis de lo que son los poderes del estado como se eligen la justicia siempre va a depender del poder ejecutivo como está y el congreso también va a depender del poder ejecutivo cuando tiene su gran mayoría porque el doctrinamiento que existe en los partidos no le permite a un diputado o a un senador votar en contra de las líneas del partido pero hemos visto que se llevan líneas de grupos no de partidos bueno en este caso es muy diferente porque en este caso ya por primera vez se ve una división dentro del partido no una división porque no es tan dividido que no sueñen con eso sino que hay una hay diferencia entre dos líderes que quieren ser presidentes los dos y hay una diferencia entre los diputados de Leonel y los diputados de Danilo Leonel quería las primarias cerradas Danilo la quería abierta y es porque vino el problema realmente diputado abordamos muchos temas con usted ya en un par de días te estaremos acá recordando nuestros héroes mujeres y hombres que lucharon por la restauración de la República Dominicana 16 de agosto ¿qué debemos restaurar hoy día? ¿qué hace falta en nuestro país? lo primero que nosotros y yo abogo mucho por eso es la educación cívica eso es inevitable eso es algo que que nos lo dieron a nosotros cada día nos lo dieron a nosotros y por eso salimos un poquito mejor créeme que sí y como se dice y el pescozón eso nos ayuda a nosotros a salir un poquito mejor recuerden la correa y la varita el tiempo que se vivía antes no hay mismo tiempo de ahora no para nada la chancleta negra la chancleta la mirada la mirada yo creo que todavía tengo una marca de un anillo que papi tenía que decía LFR Luis Fermín Romero que cuando yo hacía algo malo eso volteaba el anillo y me hacía así ya yo sentía el dolor antes de dármelo hay que restaurar la pela entonces no la pela no hay que restaurar porque ya los tiempos cambiaron ya los tiempos cambiaron estamos donde nosotros nosotros vivimos ahora ya hay otros métodos pero cuando se fue la pela también se fue la educación cívica cuando vinieron los derechos cuando vinieron los derechos humanos vinieron el derecho que se le dio a los niños niñas y adolescentes pues entonces también perdimos la potestad que tenían los padres para corregir a los niños la autoridad déjame hacerle una pregunta antes porque ya nos avisa la música poco tiempo poco tiempo que tenemos porque usted tiene que volver porque hay muchas cosas que tenemos que abordar ley de partido y cláusula antitransfugismo su partido está presentando una desmembración paulatina hacia el antiguo partido pero es al lado del poder Siquio se ha ido si claro eso es un hecho Siquio se fue y se fueron unos 4 o 5 dirigentes con él buenos dirigentes Siquio que me merece todo el respeto yo digo que en mi partido somos pocos los que le damos por el tobillo a Siquio por la experiencia y el tiempo que tiene Siquio nosotros perdimos un gran hombre Siquio entiendo ya que Siquio en el ocaso de su vida no digo dar ese paso fue muy lamentable porque como dice se va el PRD pero el PRD es un aliado del partido en el gobierno y ya veremos los próximos días que sale en una función antes de irnos antes de irnos cuáles serían sus aspiraciones para las elecciones de 2020 aquí en la provincia de Guadalajara bueno mis aspiraciones todavía están en lo que diga el partido yo me leo a un partido y quiero aprovechar y dejar claro que yo estoy firme con mi partido yo no voy para ningún sitio yo estoy estructurando lo que es realmente este partido todos estamos trabajando por ese partido más ahora porque a ese Siquio nosotros tenemos que estructurar el Siquio tenía 40 años dirigiendo a esta tribu vamos a decir de hombres y mujeres y nosotros estamos trabajando para eso justamente pero ahí sentado donde usted está dijo el doctor Guido Gómez Mazara hace una semana que los peremeístas son PRDistas disgustados y que volverán todos los partidos cuando él logre sacar a Miguel Vargas de él mismo usted considera que es así lo desdigustado puede ser porque el PRD es el formato de un disgusto por lo que se le está diciendo por lo que se le está diciendo por lo que se le está diciendo el PRD es una realidad o sea es imposible que 35 se vayan para 5 es más fácil que 5 vengan para 30 claro vamos a estar claros en eso bueno no, no, no usted no regresaría al PRD hasta agosto no regresaría al PRD pues las circunstancias son las que te dicen las cosas que pueden pasar yo no puedo decirle esa guano beber ahora hoy yo estoy firme en mi partido hoy yo estoy firme en mi partido y seguiré firme en mi partido porque este fue el partido que realmente me acogió el pueblo con este partido fue el que me conoció y yo seguiré en este partido hasta donde quiera el pueblo quiera el partido y hasta donde Dios quiera muchas gracias muy amable el diputado de nuestra República Dominicana por la provincia de Huerta de Cicunscripción número 1 Franklin Romero empresario diputado y cuasi abogado ha estado con nosotros en el Café Caliente nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en De Mañana en el Café Caliente en el Café Caliente ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir? llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50% dos días con precios más baratos que en el campo además los miércoles de carnes pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento comienza la semana ahorrando con el porvenir ahora más grande y más barato en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mi proyecto lo cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del coche complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso ahorra y gana en Vega Real tu libreta de aportaciones de premio en Vega Real la cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro motor o tener tu propio apartamento por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores un carro y un apartamento también puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar ahorra y gana en Vega Real ahorra y gana en la cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber rd al haber asociados con el servicio sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30% todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche somos supermercado por venir la costumbre de vender barato este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Estación de Combustible Texaco-Cenovi lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de Combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290 801-15 De mí has perdido una muñeca Gracias a Centur International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana Bueno, recordarles que Farmacia San Rafael está celebrando su 50 aniversario y agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicio Farmacia San Rafael te premia en grande por cada 1.000 pesos de compra por persona en efectivo tarjeta o diferencia de seguros recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta una TV Smart y una nevera votando la puerta por la ventana como tú te lo mereces Farmacia San Rafael participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís recuerda nuestras nuevas sucursales están en la calle Castillo 187 sector Holguín y en Huiza kilómetro 3 carretera Nahua San Francisco de Macorís sorteo a celebrarse en el mes de diciembre 2018 Farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud si quiere verte bien y también tener una vista de primera calidad 20-20 óptica máxima visión solo marca solo prestigio debes de visitar ahí están todas las monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial también encontrará profesionales de primera óptica máxima visión Calles Castillo Esquina La Cruz 809-588-7307 809-675 para verse bien y cuidar tus ojos óptica máxima visión solo marcas solo prestigio Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de la juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar Supermercado Almanzar en esta temporada de escolares tiene repleto el departamento allí usted encuentra para sus niños los personajes favoritos en mascotas mochilas loncheras lápices sacapuntas todo lo que usted busca en un mismo lugar no tiene que irse de la juarana y recuerde que aceptamos tarjeta solidaridad calle principal 34A las juaranas y recordarle que son tan nuestros como las juaranas Supermercado Almanzar bueno vamos con los mensajes del whatsapp vamos a ver si la tabla nos ayuda República Digital que se compadezca de nosotros mira como está esta tabla vamos a verla por favor en pantalla porque esto no se frizó ahora si vamos a ver comenzamos con los mensajes de nuestros amables televidentes bueno ahí vemos una beba ahí que está parece de cumpleaños pero queremos ver el mensaje para ver su nombre por supuesto Jacqueline del Carmen sector gestemanista Francisco de Macorís vamos a leer el mensaje dale para atrás por favor está de cumpleaños este mensaje lo envía Jacqueline ok muchas felicidades para Eileen de fiesta de cumpleaños cumpleaños dos añitos de parte de de parte de Brasley seguimos con Víctor Grimaldi muchas gracias Eric mi asistente estrella Eric nos ha ayudado aquí Víctor Grimaldi nos pasa estas fotos y saludos hermanos queremos darle las gracias a todos los que acompañaron en la Gran Quermés un lazo de amor por Jenny esto fue el pasado domingo y lo anunciamos toda la semana aquí que bueno que fue mucha gente a ser solidaria Jenny está padeciendo de un cáncer y queremos que entre todos ayudar a que tenga el tratamiento adecuado para preservar su vida Rosy Bel Serrano de las Guaranas nos escribe dice que le feliciten por su graduación felicidades enhorabuena que siga así Rosy Bale Leonel Ureña Mercedes de Villarriba escribe buen día amigos el más visto programa de las mañanas dice que ayer en Villarriba la población en Villarriba fue víctima del coronel Escolástico quien de una manera desafiante llegó a este municipio con un gran contingente policial apresando a jóvenes y trasladándolo a San Francisco de Macorís en una acción represiva queremos decirle al encargado de la dirección regional de la policía que esa acción permitida por él agrava más la situación del caso judicial que existe actualmente es Leonel Ureña Mercedes desde Villarriba nos escribe Janet de acá de San Francisco señores miren el video dice que el chofer cogiendo la silla para que no se rompan y el coronel le da un palo no es fácil quedarse frío dice Janet Manolo Geraldino escribe buenos días el culpable de todo es Alex Díaz dice Manolo Mercedes Díaz escribe buenos días como están los tres Francis que les pasa está muy enfático en contra del chofer ajá escolástico que hizo dice Mercedes Díaz se pregunta el amable televidente William Ureña del sector Rascauba buenos días ese señor que llamó diciendo que le den un año de prisión será que no tiene hijo ese salvaje dice esta persona para nadie es un secreto que Garabito priva en Montreux que Garabito no se llama Garabito escolástico ahí está la opinión de William Ureña de las KV Belice desde Salcedo dice que apoya a Francis en sus comentarios Jaime Rojas de los Gruyón dice buenos días ese joven hubiera hecho si no hubiera si ese joven hubiera hecho esa acción en Estados Unidos que es el país que usamos siempre como referencia allá lo hubieran matado simplemente ahora bien se supone que debe haber un régimen de consecuencia si él faltó a la autoridad que pague por lo que hizo de forma más justa aquí no se trata de defender al policía o al chofer se trata de que hubo una acción y debe ser sancionada si ya esto está en manos de la justicia en la que debe juzgar ese paro es una forma de presionar así fue que lo hicieron ayer una forma de presionar y no le ayuda en nada al proceso ni a una posible orientación de acuerdo amigable lo que está es forzando a la autoridad a que mantenga una posición cerrada y no lo están ayudando en nada al contrario mis posiciones son muy claras no es al policía que estamos defendiendo ni a él lo estamos denigrando al contrario he dicho que él es un buen muchacho ahora frente a la sociedad que espera que con igualdad se trate a todos que no están dejando que enseñanza estamos dejando por lo tanto debe haber una corrección Kelvin Javier de la ensanche duarte escribió con relación al tema del paro de choferes debo decir que la ciudadanía no tiene nada que ver con lo sucedido pero es la perjudicada en el día de hoy muchas personas han perdido cita médica entrevista de trabajo otras diligencias que causa el paro no podrán realizar así lo comentábamos ayer Kelvin tiene toda la razón Julio Muñoz de la salida Santo Domingo escribe buenos días creo que la diferencia de ideas y criterios puede manejarse diferente que pena que se vean estos dos profesionales que son compañeros bueno ayer se subieron un poquito mi compañero por eso no va a volver a pasar no para nada Ernesto Arias Ernesto Arias buenos días para todos quiero que le digan al abogado al abogado a Francis que si una persona le entra palo cuál es la reacción y por ahí va la idea vamos a ver con quién seguimos muy probable yo no me voy a enfrentar a un policía jamás yo voy a dejar que las cosas se hagan como el policía la dice cuando llegue al lugar y ya luego jurídicamente yo voy a accionar contra el policía correcto es la razón lógica José Taveras de la organización Cordero Tejada no estamos en el tiempo de Pedro Picapiedra para dar palo dice Fulvio te apoyo tú eres del pueblo dice José Taveras ahí está salió un repalo vamos a ver donde voy aquí el número que termine 4520 saluda está en sintonía Emanuel Aquino servidor universitario recinto de la Guasa recinto de San Francisco manda esta imagen y está informando que pasa por la onda pena de comunicar el fallecimiento de su madre María Altagracia Alvarado Cuello sus restos están siendo velados en la funeraria Las Mercedes a partir de las 9 de la mañana creo que los actos de este pelio serán a las 11 por favor si nos pueden confirmar la hora mucho mejor para orientar toda la población que quiera ir y deba ir a dar su apoyo su solidaridad Emanuel Aquino el número que termina de nuestra parte nuestra condolencia nueva vez reiterársela ya lo hice reiterársela públicamente lamentamos mucho la pérdida de tu madre Emanuel el número que termina 6770 dice que yo quisiera que sea un hijo tuyo que le den palo démosle gracias a Dios que ay Dios que no me hicieron preso yo tengo 62 años hoy está confundido y la policía ante todo bueno ¿tú sabes que hago yo con mi hijo? mira no haga eso si un policía te detiene no lo enfrente porque entonces en la confusión puedo perder a un hijo Dios me libre totalmente así es es decir que ustedes tienen que entender que mi posición no es denigrar a uno ni al otro hay que respetar la autoridad hay que respetar la institucionalidad la sociedad no se puede ver enfrentada señores hay que respetar haría paulino escribe buenos días no se porque están cortando los árboles de verano pero me dio mucha pena ver como los cortan a nosotros también nos dio mucha pena y ayer tratamos tratamos el tema José Miguel que no nos gustaría que a un hijo le haga pero claro que no a nadie el no debió hacerlo pero tampoco el debió ya después que una autoridad le dijo muévanse de ahí que hace este muchacho intentando superar a la autoridad José por favor la persona que nos está llamando por el whatsapp ahora en este momento no podemos recibir llamadas hágalo al 725 0505 José Miguel ayer compraron todas las guaguas de los pueblos para que no viajaran a la capital a la marcha del millón y hoy compraron todas las primeras planas a nivel nacional la marcha verde a ver la marcha verde los volvió locos ese fue el segmento que salió en todos los periódicos donde están publicando los logros de los seis años debieron esperar lo más tarde no dieron ningún palo los asesores del presidente están muy mal yo no le pagara este mes realmente metieron la pata Lourdes de los maestros escribe dice manda el salmo 86 capítulo 86 verso 5-9 gracias Lourdes por escribir Isabel de los Prado escribe manda una postal de buenos días Yolando de Pisa Costura igual nos manda una postal de que Dios nos bendiga el pide el pide de la Brugal nos dice hola buenos días yo quiero hacerle un llamado al quien al valbulero que abre las llaves de esta zona no está llegando el agua ahí está el llamado para el valbulero Juana de la urbanización Jennifer manda una postal de buenos días licenciado Alberto de los maestros no se está escuchando no hay audio que está pasando fue en el segmento de Vladis según dice esta señora que pena que lo veamos ahora urbanización Daniel de los maestros nos manda bendiciones y un tweet de José Tomás Pérez la ley de partido establece prisión de tres meses a un año a los difamadores que utilizan las redes sociales para acabar con la reputación ajena esperemos que esto ayude a desterrar el odio y el resentimiento dice José Tomás y lo subió hoy a las 8.25 de la mañana oye lo que le gustó a José Tomás es por allá bueno Ingrid bueno antes de a ver a ver donde fue que me quedé aquí a donde fue José Tomás si se ha desconectado de su país por su embajada leímos ok esta fue Dania que mandó el mensaje de José Tomás Elvis Alberto Elvis manda el evangelio de hoy muchas gracias Elvis Ingrid López de los Rieles manda una postal y un abrazo prensa activa está mandando aquí tengo un muy buen día para ustedes nos saluda si esto es un grupo que manda unas imágenes mucho sangrientes la mayoría Samuel Tejada de sector Vista del Valle nos escribe dice que buenos días sobre el chofer y el policía debió haber otro tipo de arreglo el diálogo dice Samuel interesante propuesta Samuel y se parte la negociación Eduardo Hernández de Jobo bonito buenos días a todos y a Fulvio Ureña hermano mío y la estación de gasolina que aprobaron la sala capitulada sin estar los regidores presente el departamento de medio ambiente del ayuntamiento tiene sumo conocimiento de la aprobación falsa de esa estación de combustible que usted me puede decir sobre eso ahorita le dice vamos a terminar con estos mensajes 6930 transit de apoyo la policía buena o mala hay que respetarla en Estados Unidos lo hubiesen matado dice 6930 prensa activa vuelve a hablar y el número que termina 18348 dice que de tantos choferes que hay ahí porque él se tuvo que tuvo el asunto por él solo lo tomó para él solo que ahora responda por lo que hizo porque la autoridad necesita respeto dice que es María de los Weber ahora si puede responder mira a Fulvio por favor bueno con relación a la bomba igual que cualquier otro expediente que sea enviado al departamento de medio ambiente se emite una opinión técnica del proceso pero ya le toca entonces a la parte de los regidores aprobar o desaprobar y esa fase si se violó cualquier cosa ahí lo que hay que volver de nuevo creo bajo toda la normativa jurídicamente porque deben de cumplirse todos los pasos eso es lo que le puedo decir 30 segundos mi hermana Irka Rodríguez está de cumpleaños quiero felicitarla pero que Dios le dé mucha vida salud no tenemos una foto por ahí estoy estoy buscándolo pero la que tengo en su íntegra fue cuando tuvo la dicha de ser abuela la primera ahí está pero no se ve mucho vamos a ver bueno que no se ve de frente no se ve muy bien porque se ha utilizado y se me apagó y se me cagó la tabla un abrazo bien grande para Irka un abrazo a Irka te queremos mucho que cumpla muchos años más que nosotros lo veamos y que juntos en familia así es que disfruta tu día Irka bendiciones felicidades bueno se nos acaba el tiempo 8.56 de la mañana decirle que no pudimos abordar que ya ahí si está Irka ahí está Irka felicidades Irka esta es Irka la foto actual muy hermosa y muy capaz una mujer muy inteligente así es y no era para menos claro va a negar la familia no jamás felicidades felicidades hermana bueno agradecerles a todos ustedes el favor de la sintonía eh ya ¿quieres salir una hora más? no no es un minuto un segundo ya mañana estaremos abordando temas municipales muy bien en razón de que este 16 de agosto se debe realizar la sesión especial para elegir el nuevo bufete directivo y se está hablando de una fórmula eh de oro que los alcaldes tienen la oportunidad de elegir o de enunciar cuál es el regidor de su partido que ocupará la presidencia y que eso se debe de unir todos los demás para que haya armonía en la sala pero recordarle al nuestro que esa fórmula aplica para que el alcalde elija de los siete regidores que ganaron con él uno incluyendo aliados no que haga una elección para el otro partido porque ahí hay una distorsión yo se lo voy a explicar por supuesto bien ampliado mañana decir que en estos momentos está militarizado el palacio de justicia por el caso del chofer apodado Pirulo contra el el coronel escolástico así que va a ser un tema que vamos a dar seguimiento y por supuesto usted se mantiene informado mediante toda la plataforma informativa de Telenor continúe con ellos de nuestra parte agradecerle por su fidelidad su compañía nos encontramos mañana si lo quiere Julio se va de vacaciones felicidades también me toca me toca que disfrutes a tierra santa de República Dominicana hasta mañana y un saludo